Para poder profundizar un poquito más sobre la definición de lo que es ahorro y lo que nosotros aquí en Broca Digitales Caribe entendemos por ahorro, de pronto sería bueno mencionar qué es lo que para nosotros no es ahorro. Cuando comencé en este temita de los lives y hacer videítos y cositas hace como un año atrás, el conserje de mi edificio me vio en internet. Me dijo, don Ignacio, lo vi en internet, ¿cómo está señor? Buenas tardes. Y hace poco lo oí, qué sé yo, me dijo, y me dice, yo ahorro bastante, me dijo. Y dije, no le puedo creer, felicitaciones. ¿Y dónde ahorro? ¿Y cómo lo hace para ahorrar? Le pregunté yo. Y él me responde, claro, porque yo subo al mercado y siempre me compro el 2x1, voy al líder y ahorro bastante. Entonces, básicamente, el concepto que él me estaba mencionando respecto al ahorro era tomar promociones o aprovechar descuentos sobre descuentos. Eso era para él el concepto de ahorro y no el concepto que tú estás mencionando acá de la habilidad de gastar menos de lo que recibes y, consecuentemente, tienes un porcentaje de tu matriz de ingresos disponible o libre para ser ahorrada para futuras inversiones. Es decir, guardar hoy para un futuro. Fíjate que en esa misma dirección, Ignacio, a mí me llama la atención que hay que, o sea, a mí me parecen muy válidos los pequeños ahorros y los recomiendan mucho los expertos de las finanzas personales, pero yo también molesto por los grandes ahorros. Ojo, porque es un tema muy delicado. En mi casa lo tenemos más o menos repartido. Mi esposa se dedica a estos pequeños ahorros y está pendiente de si hay una buena promoción o eso. Yo soy malo para eso. Tengo que admitirlo en público. Yo no estoy tan pendiente de si hay un descuento en un supermercado o en un almacén en especial. Soy muy malo para eso. Pero es que descubrí algo doloroso, Ignacio, y es que cuando nos equivocamos en los grandes negocios, el problema es delicado. Porque imagínate, te voy a poner fácil esta semana que hemos estado en reuniones y se lo digo, y la verdad también con un poquito de orgullo allí. Cada vez que llegamos a hacer nuestro simulador, yo les digo, por ejemplo, te estás ahorrando 7,652 dólares por pertenecer a nuestra comunidad de brokers digitales Caribe. Eso es un muy buen ahorro en una inversión grande. Así como tenemos que hacer ahorros en el supermercado, en el 2x1, en el 3x1 de la comida de gato, y yo sí tengo gato, así mismo tenemos que hacer ahorros también y tener mucho cuidado en las inversiones grandes. A mí me pasó y me dolió mucho respetar los pequeños ahorros y equivocarme en las inversiones grandes. Y las inversiones inmobiliarias, como tú muy bien lo dices, no son inversiones menores. Por eso tenemos que educarnos, que aprender, que entender mejor del tema inmobiliario, en este caso, del tema de las inversiones inmobiliarias, para tomar mejores decisiones y para tomar decisiones financieramente responsables. Cuando uno se equivoca en un crédito hipotecario del largo plazo, cuando uno se equivoca en una inversión inmobiliaria, que también es del mediano-largo plazo, su dinero realmente, o sea, el ahorro, el 1% de ese gran negocio puede significar muchos ahorros en supermercado tirados a la basura. Entonces, tienes que tener cuidado también. A mí me gustan los ahorros en las cosas, chicas, pero tienen que tener cuidado también en los ahorros, en las cosas grandes. Y Pepe Mujica, el expresidente controvertido del Uruguay, dice que el dinero es muy importante porque el dinero es igual al tiempo y en general es tiempo de trabajo nuestro. Cuando perdemos dinero, y tú y yo hemos tenido dificultades en el pasado de dinero y hemos hecho inversiones acertadas y desacertadas, a mí lo que más me duele, por ejemplo, cuando hablamos de patrimonio familiar en la inversión inmobiliaria, es que si tú pierdes, estás perdiendo meses, en algunos casos años de trabajo de una pareja, de una familia. Y por eso este tema es tan delicado. Cuando hablamos de inversiones inmobiliarias, casi siempre estamos hablando de patrimonio familiar. Muchas veces estamos hablando de ingresos mancomunados que se han conseguido con mucho esfuerzo. Por eso esto está de tanta responsabilidad. Y el ahorro de lo que llamamos dinero, en realidad, también detrás, siguiendo a Pepe Mujica, significa tiempo. ¿Cuántos años de trabajo te tomó reunir ese capital? Si lo manejas mal o lo desperdicias, es como si hubieras tomado todos esos años de trabajo y los echaras a la basura. A mí me gusta mucho asociar el dinero al tiempo para recordar el esfuerzo que hice para llegar hasta ahí. Y cuidarlo un poco más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!